La plaga se expandió de la noche a la mañana por todo el mundo. Estados Unidos, Japón, Nueva York, fondo de bikini, México. Miles de personas cayeron. La infección era mortal para algunos, pero a otros, a otros los convertía en payasos. Creí que era el único sobreviviente. Sin embargo, él me dio esperanzas. Se hace a llamar Lalillo. Líder de la resistencia de payasos diabólicos. Sé que no estoy solo, que hay alguien más allá afuera. Sígueme. Sé que podremos acabar con esto. De corazón, les ha hablado Lalillo y se acabó, Chuy. Donde quiera que estén, cuídense. Por favor. Todos los días escuchaba su mensaje, deseando que aún estuviera con vida. Amigos, hoy les hago un llamado. Les hago un llamado para que ponen parte de la resistencia de payasos diabólicos. Él era la única persona que podía salvarnos y por fin había encontrado su base de operaciones. ¡Lalillo! 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 ¡Había llegado demasiado tarde! ¡Lalillo! ¡Lalillo! ¿Estás bien? ¡Lalillo! ¡Por favor! ¡No! Había llegado demasiado tarde. El virus había acabado con Lalillo. Pero entonces, una luz de esperanza surgió. ¿Qué es esto? Parece que estos son mis últimos minutos de vida. Fracasé como líder. ¡Qué ironía! Terminé la máquina del tiempo. Justo a tiempo de mi muerte. Esa. Esa. Es la única manera de salvar a este mundo. Te salvaré, Lalillo. Te salvaré. Mi revista, la TV Notas, está haciendo un éxito de venta en la tiendita de la esquina. ¡Estoy grabando! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No son tan fuertes. 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 Mi revista, la TV Notas, está haciendo un éxito de venta en la tiendita de la esquina. ¡Estoy grabando! ¿Quién es? Lalillo, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mejor del futuro. ¿Del futuro? Eres nuestra única esperanza. ¿Qué? ¿Qué es eso que está atrás de ti? ¡No! ¡No son tan fuertes! ¡No son tan fuertes! ¡Lalillo! ¡Lalillo! ¡No son tan fuertes! ¡No son tan fuertes! ¡No son tan fuertes! ¡Mira! ¿No son tan fuertes, carna? ¿Lo maté? ¿A poco esto nos preocupa en el futuro? ¡No, hombre! ¡No me lo hacen nada! ¡No! ¡Carnales! Espero que les haya gustado muchísimo este video. La verdad es que no lo quería hacer más largo. Y además no había muchos videos nuevos de payasos. Entonces realmente no podía hacer una nueva video reacción. Sin embargo, porque muchos me lo pidieron, muchos estuvieron comentando que por qué no les mandaba saludos en el video anterior del reto de la botella. La verdad es que se me olvidó. Pero hoy apunté la mayoría de los que me pidieron saludos y aquí están. Le quiero mandar un saludo muy grande a María Esparza, a Marisa G, a Marco Antonio Hurtado, a Cris Estrada, a Luis Alberto Solorio, al famoso Pinoles, que por ahí se me olvidó en el video pasado saludarlo, a Zahid Velázquez, a Manuel Cambero, a Leo Ochoa, a Anonymous Crack02, que fue de los primeros suscriptores del canal. Gracias, gracias, gracias por seguir hasta el momento aquí. De verdad, muchas gracias. A Lancer, a Topis Hernández, a Isma TheGamerYT, a MrDonough1356. Muy, 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 muy. A Elginz, a Elginz Muñoz, a Giovanni Valdobinos, a Nere Mujica, a Rap Mars Oficial, a Yarel López López, a Pablo Omar Aspitarte, a Starlord NC, a Saúl Urzúa García, a Drogo Game. Ahí está, carnal, ya, ya no te drogue, carnal, ya no te drogue, ya te saludé. A Omar Vallegos, a Verónica Venegas, a Diego Baez, a TheFoxyCool124, a iGamerPapuHD. Oh, my God. A Top Daniel, a José Muniel, a Alfredo Misael Bautista Castillo. Le pusiste hasta tus apellidos a tu canal, muy bien. Y uno muy especial para Yasmin Bautizer, que por ahí me reclamó en el video pasado que por qué no le había mandado saludos. Ahí está, espero que sigas en este canal. Muchísimas gracias a todos por seguir viéndome. No sé si quieren que sigan con esta historia de los payasos. Entonces, podríamos hacer como una serie de payasos, no sé, expandirlo un poco más. Ya sé que no es un tema que ya, bueno, ya realmente el tema ya no es viral. Pero, déjenme en tus comentarios qué otro video les gustaría ver. Les ha hablado la LiyosK8 y recuerden que la vida es, oh yeah, ilumina tu mente, carnal.